Ya nadie los quiere encendidas, hoy todos a dormir por la noche La fiesta ha terminado para mi, yo tengo que irme y nadie me espera Estoy fuera de juego y es el fin Y puede más, y quiere más Mala hora llega a por ti, preferiría no jugar tantas fiestas He estado sin bicho apodrido La hierba no para de crecer y empieza mi escena favorita Las alas pesan y no queda otra salida Y puede más, y quiere más Y quiere más Se larga de aquí No sé a dónde ir Yo veo una calle vacía No sé a qué preguntar La piel no me deja pensar Se apagan las luces otra vez Yo nadie los quiere encendidas, hoy todos a dormir por la noche La fiesta ha terminado para mi, yo tengo que irme y nadie me espera Estoy fuera de juego y es el fin Si puede más, y quiere más 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 Se larga de aquí No sé a dónde ir Solo veo una calle vacía Solo veo una calle vacía No sé a qué preguntar No sé a qué preguntar Gracias a Héctor y Beatriz Gracias a Héctor Gracias a Héctor Gracias a Héctor Gracias a Héctor